¿Qué es David? ¿Conocías a Caleb? Sí, señora. Me pidió que viniera a ver cómo estaban usted y toda su familia. Quiero que me enseñes quién te pegó ayer. ¿Qué harás? Nada malo. Por los desperfectos. ¿Quieres venir a la fiesta conmigo? Claro, me encantaría. He llamado a la base a la que David dijo que pertenecía. Me han dicho que no existe. David, no sé qué habría hecho si no hubieras estado. Señora Peterson, no es nada. Gracias, David. ¿Quién es usted? Un amigo de la familia. Tesis. CC por Antarctica Films Argentina